Ya que estamos dispostados, ¡toma! ¡Para, para, para, para! ¡Uy, uy, uy, uy! Hoy sí que sí, vamos a tener una bomba muy gorda. Como harto espose a Martina y a Unai, va a haber una bomba en casa. Va a ser muy saciante que Martina se espose a Unai, ¡qué gana! Y se te ocurre esposar a Martina y a Unai. ¿Pero por qué? Pues porque no, porque se va a liar muchísimo. No, pero va a ser divertido. No, no va a ser divertido, ya se quieren matar de por sí. Sí, 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 va a ser divertido. Hoy voy a matar a Martina porque me ha roto el iPhone 15. Quedamos hasta el final del vídeo porque es que la voy a matar. Venga, tira por ahí. Sí, venga, vete. Es que siempre le encanta estar riándola en casa y es que no puede ser porque si no algún día va a pasar algo tochísimo. Le he roto el móvil a Unai porque no, no, no le he roto, le he reventado el móvil. Como yo he hecho eso, seguro que va a venir a por mí. Pero yo tengo una arma, sí, un mando de la Play. Y antes de esto, los chicos me digan, ¿qué es que es el mando de la Play? Mira, este mando de la Fórmula, porque este mando se me cayó a mí, ¿vale? Estaba jugando y mirad, pues aquí también está roto y tal y se ha quedado un poco patituerto. Pero no pasa nada, esto duele, ¿eh? Así que yo estoy preparado. Madre mía, qué pesa alguien ya intentando que yo no haga, me da igual. Suscríbete y vamos para adentro. Silencio, máximo, silencio, silencio, vale. Justamente aquí ya está. Vamos a empezar a hablar de totalmente normal. Chicas, tengo un problema muy bestia. ¿Qué hacéis? ¿Por qué estáis así separadas? Ayúdanme, levantad, necesito la ayuda de las dos. Mira, si yo te ayudo y abrir también, yo lo siento mucho, pero no te ayudo. O sea, que no voy a abrir, no me da igual. Mira, por una vez tienes razón, si te ayudaré, yo no te ayudo. Bueno, ¿queréis dejar de tonterías de si me ayuda una a la otra, no me ayudáis igual? Necesito la ayuda de las dos, que tenemos un problema super bestia aquí en la casa. No quiero ayudarte, que voy a ayudar esto y yo no quiero. Tampoco, o sea, no. ¡Hola! ¿Cómo estás, tío? ¿Qué pasa, chavalín? ¿Qué pasa? ¡Actívate, que hoy te veo seco! ¡Actívate! ¡Seco! ¡Láte más, tío! ¡Ayúdala! ¡Dale, aquí! ¡Hula, hula, hula! ¡Pedalco, hula! ¡Hula, hula! ¿Tú qué eres aquí? ¿El saltador máximo o qué? ¡Vení, a verla! A ver, a ver... Bueno, ha intentado hacer un backflick, pero no te ha salido, ¿eh, chaval? ¿Qué te lo hago? A ver, hámelo, intenta hacérmelo, venga. ¡Oh! ¡Vaya, menuda cascota de backflips! Y ni siquiera te ha salido, chaval. ¡Hala, tú, venga! A ver, yo es que no puedo, yo no sé hacerlo, tío. ¡Ah, claro! A ver, tú saltas mejor, es que yo mido dos metros. Yo para intentar hacer una vuelta derecha para atrás, vamos, me parto las piernas antes y esas cosas. Pero bueno, te voy a enseñar una cosita muy, pero que muy divertida, ¿vale? ¿Puedes ser personas normales y hablaros? Es que ya directamente no es normal, o sea que no le voy a hablar. Vale, ¿queréis que os cuente lo que está pasando y ya veréis cómo me queréis ayudar las dos rápido? No le voy a hablar. ¡Oh, de verdad! Vale, tenemos un mega de problema y es que Arta quiere esposar a una Illa Martina. ¿Eh? ¡No le voy a hablar! ¡Ah, ahora sí, eh, ahora sí! ¿Ahora qué? ¡Oh, oye, oye! ¿Eh, qué haces? ¿Qué haces? Se ha peinado en un segundo, guapo. ¡Para, para! Vale, ¿qué hacemos? En tierra, a todos, dejad hacer tonterías, por favor. ¿Directamente no lo vais a hacer? No, sí, claro que sí, y así se llevan bien, son hermanos, claro Pero tú no conoces a Martina de nada, pero que se van a matar Lo único que tienes que hacer es ponerme la mano así, vale, en plan rollo, rollo atleta, ¿sabes? En plan rollo, sí, ganador, sí ¿Te imaginas que estás esposado? ¿Tú sabes hacer el paso este del TikTok que es como así? ¿Qué pasa? No, nada, pues simplemente quiero que pongan las manos en plan rollo, sí, ¿sabes? ¡Cierra los ojos! ¡Venga, cerrá los ojos! Vale, cierra los ojos, ahí está Tierra los ojos cerrados, sigues con los ojos cerrados, sí, 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 sí Así que lo vas a poder abrir en tres, en dos, en uno Mira, chaval, ¿qué haces? Nada, nada, no estoy haciendo nada Espérate, esposate, espérate con Martina Pero yo creo que me voy a esposar, pero... Ya sé, pero yo con Martina es que no me... Vale, pero yo no te quería esposar con Martina, ¿estás loco o qué? ¿Con quién? ¿Con... contigo, no? Bueno, yo de Flor Papón, adiós, hasta luego, hasta luego, adiós, adiós, adiós Qué pesado, yo no me esposo con las niñas esas ni de broma Te das hasta el final del vídeo porque yo con Martina no me voy a esposar ¡Que se van a matar! Tú no conoces a Martina, tú no puedes opinar No, pero sí, sí, que puedo opinar, o sea, sí que puedo opinar ¡Que no! Que siempre se pelean, ¿tú crees que no se van a pelear esposándolos? Pero que se esposen no tiene nada que ver con que se... no que sé, con que se acabe el mundo Eh, sí, sí que tiene, te digo yo que Martina ya... ya visteis cuando yo y Martina nos peleábamos Que era una puñetera bomba explosiva y ahora nos llevamos genial, solo que hasta no me deja verla Pero bueno, me da igual porque Martina con Unai se van a matar y me da igual porque sigo queriendo a Martina un montón Y voy a hacer lo posible para verla, de verdad, eh, voy a matar para verla A ver, es que el problema es que se odian, o sea, Unai odia a Martina, Martina odia a Unai, o sea, se odian los dos muy comentes para eso ¡Para otro! No, hasta ha tenido la mayor idea de hacerlo, ¿por qué sí? No, la peor idea de hacer eso, no tiene lógica que haga eso Dice que no Bueno, pues si tú no me quieres ayudar, Ari intenta hablar con Arte, vamos a hablar con Arte y vamos a decirle que no haga esto Porque entonces si no ya va a ser una locura máxima en esta casa Está viniendo Arte, así que... lo que toca ¡Ostras! Martina, que casi me voy a la maldita cabeza, ¿qué haces? ¿Cabeza tienes o no? Sí, tengo cabeza, tú, tú, al menos, tú, tú, sí que es verdad que no tienes cabeza Martina, para, es mi maldita cojín ¡Para! ¡Para! ¡Lo vas a romper! Es mío, ya, bro, lo vas a apagar tú Vale, 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 no rompas absolutamente nada Lo mando de la piel a tiro, ¿eh? No, 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 no pasa absolutamente nada, que ni siquiera es mío, que es de la cara Uno, dos, ¡cuál! Vale, 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 Martina, tampoco me hace falta que... ¡Ah, ah, ah, ah! Ni me pisas en la cama, estás muy agresiva tú, para ya, Martina, sea ¡Para ya, Martina, a ver! ¡Ah! ¡Ah! ¡Socorro! ¿Qué haces, Martina, de socorro? ¿Qué dices, Martina, de socorro? Martina, que simplemente venía a hablar contigo Lo que tú no haces ¡Ja, ja, ja, ja! Que tenemos cinco años aquí entre los dos, ¿sí? Tú mentales, sí Sí, mentales, venga, Martina, ya acabas de una manita, ¿ves? Para de ser una niñata ¿Niñata? Sí ¿Niñata te voy a explicar yo lo que es una niñata, eh? Vale, Martina, ya, para, 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 tío Ya está, necesito que cierres los ojos Hagamos una clase de yoga Sí, yoga Hagamos clase de yoga, venga Venga, va Inspira y expira Eh, ahora vamos a hablar totalmente en serio Vale, Martina, para Que no, yo quiero decir yoga Vale, pero no hagamos yoga No hagamos absolutamente nada De yoga no hagamos absolutamente nada Ni moitani Ni... ¿Qué pasa? ¿Pero dónde has aprendido? ¿Se te hace? Ya me... ¡Para, habla, 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 habla! Pero esas chicas te voy a dar recién o si... ¡Para, para! ¡Para! ¡Para! La chica está loca de juego Ya no se está haciendo el video Porque es que... A no ser que me mate antes de que se acabe el video Pero bueno... Este ritmo parece que es que me van a asesinar Vale, Martina Yo he venido aquí a no pelearme contigo Si no que a proponerte simplemente una cosa Y es que como tú y yo Pues ahora mismo nos estamos como... ¿Qué te pasa? Nada, es que tengo un tic... Un tic en la... En el ojo y eso Que es que allá me he caído Entonces, he traído unas esposas Para que tú y yo nos esposemos y nos llevemos bien Como... No... 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 ¿Pero por qué, Martina? Porque no me dan ni las ganas Que no te queda claro Vale, vale Pues mira, tú te esposas Y yo... Yo no me voy a esposar Y... y... ¿Qué te piensas? Que soy tentada que no sé que me vas a esposar con una... ¿Pero tú qué te piensas, niño? No... Que nací ayer Que me caí de la cuna Que me estupo el dedo No, Martina Que no pasa absolutamente nada, de verdad Bueno, mira, esposame, pero a ti no Vale, vale Yo te intento esposar ¡Que no! ¡Que no! ¡Que vale, vale! Vale, vale, vale Tira, tira, tira Vale, vale, calma Tira, como tú no te relajes te vas detrás Pero este chico que se cree que yo nací ayer Que no sé que me quieres pasar con un like Dios mío, el look se nos está poniendo patas arriba Máximus 4 No... Todavía ni nos he conseguido esposar, tío Es que... Dios, qué rabia Menos mal que tengo a los mejores suscriptores Máximus 4 y por ciento Si todavía no eres suscriptor, por dios, ¿qué haces con tu vida? Suscríbete rápido, anda Y disfruta del vlog diarios absolutamente todos los días A las 8 y 40 horas españolas Siempre diario, póndolo a la mano a las 8 y 39 Y no olvides dar un pedazo de like 50 mil likes en este pedazo de vídeo Porque hoy 100% nos vamos a esposar Y pensándolo bien, Máximo Squad, creo que ya sé lo que tengo que hacer para esposarles Voy a fingir que me sé un truco de magia Voy a encender el grifo y les voy a decir que básicamente se tapen los ojos Porque es un truco de magia, no sé qué, no sé cuánto Random, da igual, me lo invento Enciendo el grifo para que no escuchen absolutamente nada Porque a veces, claro Hacen ruido, ¿sabéis las esposas? Ellos van a estar concentrados en el truco de magia Yo pues les tocaré el hombro, la pierna, no sé qué, no sé cuánto Para que estén concentrados Entonces entre el ruido del agua del grifo Que van a estar totalmente con los ojos cerrados Yo lo que voy a hacer es aprovechar Para, número uno, ponerle la esposa a Martina Le voy a hacer 1, 2, 3 Esto con el grifo no lo van a escuchar Y aún ahí también le voy a poner justamente las esposas 1, 2, 3 Y así 100% se van a quedar esposados ¡Dios mío, sí! Quédanos hasta el final del vídeo, Máximo Squad Porque hoy salía ¡Sí! Vamos allá a ver si nos sale Y por fin los esposamos Porque hoy sí que sí va a explotar todo esto ¡Vamos! ¿Pero qué quieres pensado? Os he reunido aquí por fin, más o menos Después de todo el día de conflicto Chill, chill, chill y chill Os voy a enseñar un truco de magia nuevo que he aprendido ¿Vale? Simplemente para que... Vale, pues haz uno para que uno desaparezca, por favor Vale, no voy a hacer ninguno para que nadie desaparezca Pero os voy a hacer un truco de magia que, literalmente, vais a flipar ¿Vale? Entonces, ahora vais a escuchar como poco a poco el agua se enciende ¿Vale? Se entiende el agua Pues imagináis Martina, cierra los ojos Yo me imagino que un aire se cae en un remolino de agua y desaparece ¡Vale! ¡Repitamos! Me imagino que te vas de esta casa Vale, ya está Martina, una vez por favor ¡Cerrad los ojos! ¿Vale? Y como en clase empecemos a imaginarnos que hay olas Las olas traen la calma, la calma trae la sanidad. Ahora quiero que tranquilamente me dejéis las manos así puestas. Simplemente quiero que imaginéis que yo os guío por el camino del bien. El camino del bien en el cual vosotros simplemente estáis tranquilos. Y quiero que pongáis esta mano tensa. Imaginar que estáis cogiendo una barra de metal. ¡Ay, ay! ¡Coger la barra de metal! ¡Coger la barra de metal! Ahora vais a sentir un pequeño escalofrío cada uno, ¿vale? Cada uno tiene su pequeño escalofrío en la bundita. ¡Nada, nada, nada! ¡Estoy apretando la barra de metal! ¡Estoy apretando la barra de metal! ¡Y eso se haces ponchas, se haces ponchas! ¡Lala, lala, lala! ¡Lala, lala, lala! Tranquilo, que yo sé cara. ¡Hala, vale, cárate! ¡Ya estoy, ya está! ¡Lo voy a traerse! ¡Y estáis explosados, chicos! ¡Y va! ¡Hace el chababra de metal! ¿Qué está pasando aquí tanto chiquito? ¡Este niño que no... ¿Qué haces, empiezo? ¡Ya está, ya está! ¡Dejadme ya! ¡Te aviso, eh! Como se me vaya la pinza... Una, y ponte a un lado, por favor. Ven, Arta. ¡Vale, ya está, ya está! ¡Martina! ¡Hógalo, hógalo, hógalo! ¡Hógalo, hógalo! ¡Hógalo, hógalo! ¡Hógalo, hógalo! Simplemente estáis explosados por vuestro bien. ¡No, no! ¡No tiene nuestro bien! Para que vosotros os básicamente reconciliéis, os hagáis amigos mediante la exposación máxima. ¡Vale, chicos! ¡Cantará una duradera de tres! ¡Una, dos, tres! ¡Ojo! No hay, no hay, no hay. Vamos a quedar poco a poco amigos, ¿eh? ¿Qué? Vale, ¿por qué estáis... No nos salen de aquí, mira el pestillo ¿Qué? No, yo voy con vosotros, yo os puedo ayudar A ver, a intentar... ¿Qué te has dicho? ¿Os puedes ayudar? Yo os puedo intentar ayudar ¿Qué te hacen para llave? Sí, claro, si los tuvieran, no estaría aquí ahora mismo Yo personalmente de momento me voy a tirar aquí porque sé que se va a liar muchísimo Así que me voy a jugar tranquilamente un StumbleGuys con mi nuevo Super Mega Ultra Skin De MrBeast que literalmente voy en un maldito billete de dinero Es que soy multimillonario ¡Ojo! Ahí está Mr. Arta Mr. Arta que supera a todo el mundo en su Mr. Billete En el Mr. Tronco Llego o no llego, me voy por este lado, me espero Tranquilamente ir por aquí No quiero hoy gritar por perder en este juego Que ya sabéis que últimamente la verdad es que no se me está dando muy pero que muy bien Y siempre pierdo la maldita final y no me quiero poner de los nervios hoy Hoy quiero ser una persona tranquila, ¿vale? Y quiero simplemente ganar, ¿vale? Sin ponerme nervioso, tranquilísimo, ¿vale? Esta ronda se me está dando bastante, pero bastante, bastante, bastante bien Así que nos clasificamos bastante, bastante chill Hay mucha, pero que mucha gente competente en esta partida Pero bueno, chill, nos vamos a la semifinal El oso me va a ayudar a ganar, ¿a que sí oso? Pero por qué os he posado ahora Yo estamos tontos También hay cosas buenas que así os podéis conocer más También os podéis caer bien No ¿Sí? ¿Puedes hacer amigos así ahora? No ¿Amigos? ¿Pero cuánto tiempo vais a estar así? Y tú giras para el otro lado Así Mira, yo diría, mira, yo diría así ¡Ay, mira, 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 sí que no sales! ¡Ay, mira, mira, sí que no sales! ¿Ahora qué? Ahora tenéis que ser amigos, sí o sí ¿Cuánto tiempo tenéis que estar juntos? Una hora Yo tengo una idea para que harta os consiga quitar ya las esposas Y es que tenéis que hacer como si os lleváis bien, como si fuéis amigos Mira, 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 a que la piscina está verde, ¿no? Eh, sí, más o menos Igual que tu cerebro, Guille Te vas pagando copa por aquí Así, posaos que hay aquí dos días así ¿Perdona? Por destellos ¿Tú no tienes puta? Ah, ¿qué, qué? Si no podéis conmigo, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Mira, os tiran a vosotros y qué Semifinal, aquí solamente se clasificaran ocho personas Así que vamos a ir con mucho, pero que mucho, 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 mucho Cuidado, quita, aparta No me quiero poner nervioso, cerdos Es que es un maldito as... No, no, Arta, calma, calma No te tienes que poner agradecido por jugar a un juego Que ya sé que eres un maldito enchichado Ostras, ostras, Arta, salta Vale, chill, tranquilamente Me voy por aquí, me voy por allá, me voy por aquí Vale, vale, Arta sobrevive Bien a la final, bien, Arta, bien Si ponerte nervioso o tranquilo, necesito ganar Ahí estamos en la final, vamos a por la final, máximo squad Vale, vale, me voy a ir justamente por aquí Vale, chill, vamos chileando Vamos chileando por aquí, por la zona Volando con mi maldito billete Sin que absolutamente nada me mate Gracias No te pongas nervioso, Arta Es que vas a perder, vas a perder Eres un fracasado en el Stamble, guys ¡Tío! No, si ya sé que a vosotros os encanta verme picao Pero a mí no me gusta nada ¡Otra vez! Eliminado Vete, vete, es que, vete ¡Tío! 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 Yo me pique, yo me cabré con los juegos Pero es que a mí no me gusta absolutamente nada ¡Estoy sufriendo! ¡Uf! Ya nos está al final, porque ahora mismo voy a tener que solucionar muchas cosas ¡Aaaaaaah! Bueno, vale ¡A que me voy! ¡A que me voy! ¡A que me voy! Mira, si no dices y si no estás de nuestra parte Yo le cuento a Arta lo que pasó con Andreita Y no quieras que le diga No ha pasado nada Si no ha pasado nada Mira, espérate, espérate O sea, que eres la digo Bueno, sí, Guille, que la cuestión es que estás amenazado por narices Bueno, yo lo que puedo hacer es Vale, si no lo puedo hacer es hablar con Andreita Que estoy super espada por todo lo que estás haciendo Vale, me voy, me voy, me voy, vale ya, vale ya Vale ya Me arrepiento ¿Qué dirás, vale? No Martina No me aguanto Va Eh, acércate, ¿no? Apáñate, yo no me voy a acercar más ¿Sabes qué asco? ¡Cuánto más! La mano por... ¡Ah! La cadena tiene que estar entremedio de la puerta ¡Así! ¡Así! ¡Ah, qué asco! ¡Ya! 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 ¡Me he acabado! ¡Ya! ¡Ah! ¡Que no puedo parar! ¡Ah! ¡Dale, ya está! Ni si te ocurra tocarme con esa mano, ¿vale? Que te conste ¡Ah! 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 ¡Mira la muñeca! ¿Te tiro yo así? ¡Que no me toques, que te laven las manos! ¡Está! ¡Está! ¡Ah! 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 ¡Venga, vamos a comer! ¡Los peques primero! ¡Eh! ¡Que va! ¡Venga! ¡Los peques primero! ¡Tú mismo la ducha! ¡Ahora sí se va a liar! ¡Que estás loco! ¡Que estás loco es lo que estás! ¡Ven aquí! ¡Ven! 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 ¡No pasa nada! ¿Sabes? ¡Tenemos aquí el hospital cerca! ¡No! ¡Ni hospital cerca! ¡Ni nada! ¡No hagas estas cosas! ¡Ven pringao! Que yo voy a ver como están yendo los chiquitines y tú no los vas a desesposar porque sabes que he hecho con las llaves que secreto Y por el culo te la meto ¡Adiós! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Es tan loco, es tan loco! ¡Es que cada día la está liando y cada día más y más y más! ¡Así que por favor suscribíos para ver que estas locuras! ¡Porque es que a mí me va a dar algo! ¡No estires que... Deja esta mano un poco tu huerta ¿Cuántas? Que sepas que a mí Arta me quiere mucho más ¿A ti? Sí Y por eso me ha regalado estas chuches que las tenía ahí guardadas para mí Ayer le ha regalado el iPhone 15 A ver, te tengo una ahí a mí Bueno, le regaló Porque ese iPhone ya no está disponible Lo siento Voy a romper el iPhone Todo bien, Unai Pregunto, ¿todo bien? Más que nunca, perfecto Con tu iPhone roto, ¿no? Sí, con tu iPhone Alguien que sepa, solo se ha roto la pantalla Lo cambio y ya está ¿Chavala? ¿Cómo que es chavala? ¿Pero tú qué te crees? Todo lo que dice, que... A mí me da absolutamente igual Lo que me importa es Artapoda.com Ya se dice Vídeos en 24 horas En la primera línea de descripción Tenemos absolutamente todo Tanto los estuches El rojo, el azul y el negro Todas las mochilas De todos los colores Tanto el diseño de Max Tanto el diseño de Pibia Al máximo que está guapísimo Tenemos los tops Últimas unidades limitadas Las camisetas Todo Así que Artapoda.com En la primera línea de descripción Decírtelo a vuestros padres Y ya sabéis que absolutamente Todos los libros Lo tenéis en las librerías Más cercanas de vuestra casa Máximo Escuál Así que yo me voy para arriba Aunque tengo un poco de miedo Si no se han reventado la cabeza Entre una y Martina Pero bueno ¡Ahora me lo pierdo más allá! Mira te callas ¿Te callas o te callo yo de un petal? A ver chicos No se habéis arreglado ¿Verdad? ¿Tú qué crees? ¿Y encima me habéis tomado comida? ¡Mi comida tío! No hay problema Mira te comienzo ¡Tía! ¡Brother! ¡Hermano! ¡Tete! ¡Tetito! ¿Qué? ¡Eres soy yo! ¡Soy hermanito! ¿Habéis tomado comida encima? ¿Habéis tirado absolutamente todas las... ¡Ahora lo mismo encima lo han roto! ¡Habéis roto el peluche! Mira Lo único que eres tú No eres un hermanito Mococito Pringadito Y enanito ¿Y tú? Cringiosa Cringiosa no existe Ay por Dios Perdona que te voy a enseñar una cosita Pesada Voy porque tengo que ir obligatoriamente Bueno Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa aquí? Ya que estamos dispostados ¡Toma! ¡Para! 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 ¡Aaah! ¡Mátreme! ¡Míralo! ¡Más hermoso! ¡Se matió a mí también! ¡Aaaah! ¡Parece que es la... ¡Meoria! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Encima me tira vampiro! ¡Tamina! 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 ¡Ay! ¡¡Que asco! ¡Nai! ¡Te mato! ¡Aaah! ¡El pelo! ¡El pelo! ¿Cómo estás, no? ¡Mamita! Marti ¡No para ¡De liarla! Gracias por ver el video.